Creo que para entender correctamente el Evangelio de hoy, hay que poner en el centro la palabra que más aparece y es la palabra adulterio. Un tema del cual mucha gente no quiere oír hablar. Pero es que el trabajo de uno como predicador no es decirle a la gente lo que quiere oír. Porque si ese fuera mi trabajo, yo no sería servidor de Cristo. Y esa frase no es mía, sino que es de San Pablo. San Pablo decía, si yo pretendiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Entonces la palabra adulterio está en el centro. Y Cristo está hablando de la realidad del adulterio. Es decir, se puede decir más alto, pero no más claro. Si un hombre se separa de su mujer, se casa con otra, comete adulterio. Es decir, ¿qué nombre le vas a poner a eso? Tú le puedes poner otros nombres, ¿no? Lo que siempre hacemos. Ya se hizo con el aborto, ¿no? Ahora lo llaman interrupción del embarazo. Es la estupidez más grande porque, ¿cómo así que interrumpir? ¿Cuándo se reanuda? Lo que se interrumpe se puede reanudar. Pero esta es una interrupción definitiva, que es una estupidez darle ese nombre. Y me perdonas la palabra, pero es que es así. Y la eutanasia es muerte digna. Y así se le va cambiando el nombre a todo. Entonces, a esto se le llama segunda unión. Cristo, ¿tú te imaginas a Cristo diciendo no? A ver, para los que estén en segunda unión, no. Cristo dice, eso es adulterio. Y lo aclara tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, es un tema incómodo. Yo sé que es incómodo. Yo sé que la gente no quiere oír hablar de esto. Yo sé que hay gente que va a decir, hasta hoy te oí, Padre. Me gustaba cuando tú hablabas de la misericordia. Pero cuando ya te pones en ese lenguaje. ¿Pero qué lenguaje quieres que yo tenga si es el lenguaje de Cristo? Y esto no lo puede cambiar ningún sacerdote, ni yo, ni ninguno, ningún obispo, ningún papa. Esto no lo puede cambiar nadie. Es así de sencillo. Pero para entender por qué es tan polémico el tema del adulterio, hay que entender por qué es tan polémico en general el tema de la sexualidad. Porque no es únicamente el adulterio el que se enfrenta con una muralla de resistencia a base de cambiar nombres y de cambiar leyes en los países. No, no es únicamente eso. En general, lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad se ha vuelto intocable, intocable. Cuidado, cuidado, te vas a meter con la opción sexual de una persona. Cuidado, te vas a meter. Multas te pueden caer. Cárcel te puede llegar. Cultura de la cancelación. Vamos a destruir mediáticamente a tal sacerdote. Vamos a acabar con eso. ¿Por qué ese ataque? Varios autores lo han descrito, me parece que con mucha precisión. ¿Sabes por qué? Porque la sexualidad se ha convertido en el nuevo sagrado. Lo comentábamos precisamente en una de las clases que estoy dando este semestre. Yo soy profesor en la Universidad de Santo Tomás, aquí en Bogotá. Y lo comentábamos. Esa clase es una clase de sacramentos y comentábamos eso. La palabra sacramento alude a lo que es sacro, a lo que es sagrado. Pero lo que es sagrado se ha vuelto muy difícil de establecer ahora. Porque resulta que cada cultura tiene algo que considera sagrado. Básicamente la enseñanza es esta. El ser humano no puede vivir sin lo sagrado. Y cuando se anula algo que ya no es sagrado, se levanta otra cosa como sagrada. Por ejemplo, para una persona, lo de ir a la misa, pues eso no le importa. Pero su dinero, o su celular, o su fama, esa sí es intocable. Todos tenemos áreas de cosas que consideramos intocables, que tienen suprema importancia y que definen nuestra escala de valores. Eso es lo sagrado para ti. Eso es lo sagrado para ti. Eso es lo que cumple el lugar de Dios en tu vida. Si lo que es intocable para ti, y define tu escala de valores, y es donde tú tienes tu corazón y tu privacidad puestos, es tu dinero, tu dinero es tu sagrado. Hoy para muchas personas, su sexualidad es su sagrado. Que nadie se meta con mi sexualidad. Entonces, en el fondo, la pelea, la discusión que está aquí, no es si la iglesia puede o no puede enseñar las cosas claramente. Claro que puede y claro que debe. Que algunos no lo hagan, ese es otro tema. Pero claro que puede y claro que debe. Pero no lo hace, a veces, porque a veces la iglesia, que está hecha por seres humanos imperfectos, le hace venias, le hace reverencias, a lo que el mundo quiere y a lo que el mundo desea. Y si el mundo hoy entroniza como sagrado el ejercicio autónomo, libertino, porque realmente es libertino, de la sexualidad, entonces, eso se vuelve intocable. Y hay muchos sacerdotes que ya está, hay muchas religiosas, incluyendo religiosas y sacerdotes muy presentes en redes sociales, que ya le hacen venias al nuevo sagrado. Ah, entonces tú no quieres que hablemos de eso, tú no quieres que lo discutamos. No lo discutiremos. Eso no lo discutiremos. Pero lo que dijo Cristo, lo que dijo con tanta claridad, lo que predicaron tantos santos, solo te voy a recordar a San Juan Bautista. Pues, ¿por qué resultó Juan Bautista en la cárcel? ¿Y por qué resultó decapitado? Por la palabrita del Evangelio de hoy. Por la palabra adulterio. Si él se hubiera quedado callado, si él hubiera dicho, mira Herodes, estás en segunda unión, pero, pero, no sé, trata de llevar la cosa con paciencia, con discreción, o yo no sé qué consejo tonto le hubiera podido dar. Juan Bautista hubiera podido vivir mucho más tiempo, pero hubiera sido vida en infidelidad. Son muchas las enseñanzas que nos deja el Evangelio de hoy. Piénsalo, y verás que va mucho más allá del simple tema del adulterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!